¡Hola! 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 Ese programa de radio dentro de un videojuego En una serie de un juego de cubos de dos tíos de treinta y pico años ¡Chincheto! ¿Te das cuenta que va a ser un momento Va a llegar un momento en que va a ser una cosa de un tío de treinta y pico y otro de cuarenta? Bueno, no, no creo En ese momento diríamos de ahí tantos años Claro Treinta y once, treinta y doce, treinta y trece, treinta y catorce Vale, bueno, pues oye, chinchetín, vamos con la primera llamada de hoy, ¿no? Tengo que contar un chiste ¿Qué? ¿Me tienes que contar un chiste? ¿Ahora? He empezado a ver ¿Qué haces? Dice nada, aquí, viendo la película de Yo Robot Dice, ¿de qué va? Dice, de un gitano, en el Carrefour ¿Qué? Hostia, tío, no puede ser, macho Bueno, tenemos a gente para meter en un rayo chiquito de la Chin Vamos a empezar No puede ser, chincheto, no puede ser No puede ser Aquí está, aquí viene, ya llegó Irgiar ¿Pero por qué, chincheto? ¿Por qué has contado ese chiste en mi capítulo? ¿Eh? ¿Megan? ¿Hola? Hola ¡Hola! ¡Hola! ¡¿Qué pasa?! ¡Tona Chin! ¿Qué tal? ¡Qué grazo! ¡Qué chinchetillo! ¿Qué pasa, tío? ¿Pero qué pasa con tu rollo de tron? ¿Qué es lo que te vas viniendo por aquí? No tendrás un euro, por cierto A todo esto A mano, no Yo no te pregunto lo que tienes de entrada, mano Me debo a donde tengas el euro Para, 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 para ¿Qué? ¿Qué? Para proceder con las preguntas de rigor Ah, eso, 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 eso Nombre Edad Y Procedencia Humana ¿Humana? Sí, ¿de dónde coño vives? Sí Ah, bien Pues me llamo Óscar ¿Qué pasa, Óscar? Muy bien Eh, tengo 16 años, creo Perfecto Los mileros tenía ¿Cómo que creo? Pelada, que el culo es mono Sigue, sigue Y soy de Galicia ¿De qué parte de Galicia? Eh, Orense Ah, y de Ourense Sí ¿Es Orense? Ourense 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 Y tiene 16 años Muy bien, pues entonces no te vamos a hacer ninguna pregunta más Simplemente decirte que ¿Por qué no? No Las cajas Las cajas al día Las cajas bien, ¿no? Las cajas perfectamente Perfecto Perfecto Acabo de ir del baño ¿Cómo? ¿Ahora mismo? Ahora mismo ¿Es la hora de las cajas ahora? Claro Bueno, pues tú, ¿a ti cómo se te da el cabaret? ¿El cabaret? Perfectamente Perfectamente, ¿verdad? Es que ¿sabes qué pasa? Que Chinchetto va a hacer una línea de cosméticos Y necesita ideas para su gesto de cabaret Se llama Megan La Chocho Loco y no sé qué más Ah, muy bien, bien Entonces por si tiene... Es que es tan largo el chinchetto que me da mucha pereza contarlo Es el último que se lo digo ya Lo de Megan La Chocho Loco Vale, tío, gracias Entonces, Oscar Dime Qué pereza ¿Cuál es tu pregunta? Jajajaja Bueno, pues yo... Tenía dos Esperaba a ver si me acuerdo Sí, no No, no acuerdo, no acuerdo La primera es... ¿Cuándo vais a venir por Galicia? Joder, macho ¿Pero por qué todos preguntáis cuándo vais a venir por dónde? Pues yo... Yo voy a ir en breve ¿Ah, sí? Pero... ¿Ah, sí? Va a ser por negocios Así que... sé si voy a poder tener tiempo de de quedar con alguno de vosotros pero si puedo quedamos en algún sitio en plan jor aquí estoy y la segunda ya fui a galicia y nadie vino a verme hay que mala gente no que cojones fue mucha gente pero tú no viniste yo como sabes que no fui porque si no me habrías dicho te vi ahí en el joicon y pero no a lo mejor no te vi porque estaba mirando por otro lado yo que sé probablemente está mirando el culo a la misma se lo está mirando yo la segunda pregunta venga la segunda que he hecho os marco más en vuestra infancia cuando tonocho me besó por primera vez a ti también chincheto no vamos a ver tú chincheto por ejemplo a ver cuando tú eres pequeño tú tenías un patito de goma si claro tienes un patito de goma para cuando te metías en la bañera no ladrón vale bueno pues yo si amas patito de goma tienen que ser amarillo si no no son patos si no son gallinas en el caso y una gallina en la bañera no es recomendable bueno sí pero puedes tener ciertos problemas legales entonces yo no tenía yo no tenía patito de goma chincheto mi infancia ha sido una puta basura porque no tenía patito de goma y me elegían siempre el último a la por el partido de goma y era por el puto patito de goma de cojones todas las maldades que han pasado en mi infancia cogí piojos y fue por el culpa del patito de goma me tengo que rapar al cero que luego me enteré que era necesario que estaba el firbichampúo de los huevos ese que te lo ponías el vinagre no sé cuántos y tal y se caía pues no me raparon el pelo al cero no tenía patito de goma me elegían el último para el colegio y para el colegio para el fútbol y me hice caca encima y me se me cayó un peo y parece que había algo más detrás que en mi esfínter no logro controlar tus asuntos son asuntos de mierda siempre oscars porque es que mi infancia ha sido una mierda chincheto si es que ha sido horrible ahora menos mal que estoy en la flor de la vida tengo 36 años y acercándose al cerrojo un penal no te digo más entonces ay dios mío si cuál era tu pregunta oscars ya está ya me la ha respondido no ah pues entonces hasta luego no hasta luego venga que no que te lo has hecho tronco que pasa que pasa que pasa que pasa relájate un poco que te va a dar el chincheto nunca te has hecho caca tirarte un pedo oscar se ríe porque sí que le ha pasado sabe de repente miraste para atrás y desaparecieron todos tus compañeros no me digan más claro no es que a ti te ha pasado a que sí oscar te ha pasado tienes cara de que te ha pasado te ha pasado como que tengo cara si no me estás viendo si te estoy viendo te estoy viendo porque te ha pasado te has reído así como complice como diciendo ay a mi a ti te ha pasado chincheto sí 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 y cómo fue terrible época apocalíptico me lo imaginaba y a ti oscar como fue lo tuyo lo mío tranquilito nadie se enteró nadie se enteró y como lo haces sabes por qué porque seguramente te pusiste los calcetines por fuera los pantalones no ya los calcetines muy apretados te pones te pones o eso es otra opción pero claro ahí puede haber efecto efecto de nata pero si tú te pones los calcetines por fuera los pantalones se va rellenando efectivamente y no sale nada de ahí nada nada ya puede difrar el chincheto lo tengo por aquí bueno oye oscar de verdad muchas gracias muchas gracias a vosotros por llamarme muchas gracias tío un abrazo grande hombre está como una puta cabra una bruza y vosotros no chincheto te vas a pegar 12 horas conmigo 12 horas conmigo un avión te vas a pegar chincheto tú estás seguro de eso le contándole a las azafatas le he contado alguna vez cuando me dice caca encima señorita en fin venga hasta luego tío hasta luego hasta luego hasta luego me disculpa señorita le he contado algunas cuando me dice caca encima en clase como se llamaba el chaval escúcheme escúcheme a oscar no este era oscar sí vale vamos a meter el siguiente a perfecto maravilloso ay dios mío chincheto que tontería tengo encima por favor si es que no puede ser a ver llevo llevo todo el cárcel dando vueltas como un como un pollo sin cabeza descabezado hola no lo ha cogido todavía no 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 lo ha cogido yo por este caso saludo a no está bien que saludes pero no lo ha cogido porque salen los punticos esos brava brava si salen los puntitos es que no lo ha cogido hola que no lo ha cogido porque no lo coge chincheto pasa de nosotros o qué igual no tiene micro y ha dicho que tenía pero pero no lo tiene a lo mismo pues si le he dicho digo te escribimos esto perfecto chincheto y ya me ha dicho de hecho hace hay 47 le he dicho te llamamos en 10 minutos después han pasado justo 10 minutos 157 a lo mejor a lo mejor es el caca ahora hola y vale mira chincheto oye tonacho pues ya tenemos a mi sustituta pues sí que sí hombre pues que mira paso al casting perfecto ya puedes sustituir a chincheto sabes decir otro tipo de cosas como yo que sé perfecto chincheto acabo de encontrar tu sustituta para uno chiquito maravilloso lo veo sí señor sí señor hola que tal buenas tardes como te llamas paula paula cuántos años tienes paula 19 y si las cajas al día embaladas clasificadas ordenadas y todo oye sabes que me encanta no no chincheto me encanta me encanta porque además de cajera es organizada y eso y eso es un puntito efectivamente claro que sí paula y donde eres paula de barcelona de barcelona al lado de la empurda a la empurda hombre por supuesto de la empurda alta a la empurda de baja de al bajo pues mira hoy he pasado yo he pasado yo por lérida por yeida conduciendo y me ha hecho gracia porque había había mosos cada 200 metros entonces he visto a los mosos de escuadra a los de escaltabón a los mosos del compás a los mosos del transportador de ángulos los mosos de la regla los mosos del metro he visto a todos soy a jenny a jenny desde abajo que tonto bueno a ver paula entonces cuáles si cariño a ti sí pero porque tú eres mi mejor público y pero se está contando ahora a paula sabes principesa saluda paula que que encantada dice encantada encantada que igual mientes dice oye no digas a mi mujer bueno a ver paula entonces cuál es cuál es tu pregunta a ver tengo dos dudas dos dudas maravilloso a ver qué pasó con toñi una 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 que esto pregunto en catalán por favor qué va a pasar la toñi se la comió catástrofa o eso me o eso me ha hecho creer el chincheto yo sigo sintiendo su presencia de vez en cuando y no estoy seguro de son gases o es ella hombre si sientes algo en la región de detrás si lo que estás en el bajo corbejón tú vigila no sea el chincheto que está ahí detrás no 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 jamás 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 ni el pelo una gamba fíjate lo que te digo tengo una especie chincheto y yo hemos desarrollado con nuestra amistad una especie de cómo se llama de campo de fuerza en la zona en la zona del bajo vientre entonces cualquier cosa lo hemos entrenado además es tan potente que podemos hacer que orbiten pequeñas pelotitas de papel a nuestro alrededor o sea que soy como falete si más o menos soy como falete entonces es es tan fuerte el el campo de fuerza ese que una mosca volando en dirección a mis a mis gitanales de 100 metros y me encojo lo llamamos gitanales porque son morenos con el pelo rizado sabes pero bueno a ver entonces es que sabes que para chincheto yo no puedo a mí me dan rienda suelta y no puedo no puedo venga va segunda pregunta es una pregunta que me reconcome desde hace muchos años estoy callao porque los subos de piña son azules joder estoy 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 hasta las pelotas del color de los subos de piña te lo juro vale porque tú te lo compras azul diciendo mira que bien un caramelito de pitufo con sabor a chincheto sabes y no y resulta que es de piña y por qué es azul mi puta idea las piñas no son de color azul sabes que pasa si lo ponía en marrón de sabor caca no puede ser sabes si lo ponía en verde sabón venta ya está pillado y la y la m va antes que la p entonces dijeron los de subos pongámoslo azul para ver era el único color yo no sé es el único color primario que le faltaba entonces tú has investigado eso sí 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 cuánto tiempo libre tienes tú en youtube que quieres que te cojo que te cojo que te cojo que te cojo venga va pues eso entonces o sea tú te has investigado eso sí entonces estaba que es el amarillo el azul o sea el rojo el naranja el verde estaban todos menos faltaba el azul y tenían otro un sabor más que añadir y dijeron azul qué qué color azul hay por la piña pues eso piña azul está muy bien y una cosa paula tú quieres una auténtica mundo chiquiter seguro seguro que sabrás se lo voy a contar chincheto ya sabía te he dicho antes que no yo se lo voy a contar a nadie más pero se lo voy a contar se lo voy a contar a paula vamos a ser chincheto y yo vamos estamos preparando un espectáculo de cabaleteras vale entonces yo soy trini chincheto va a ser la cabaletera megan la chocho loco entonces necesitamos una idea una idea para un número vale que incluya el uso de fuego una boda con plumas y malabares con enanos yo tengo una idea vale a ver qué te parece ay madre dime paula dime megan paula mira el número es vale tonacho cena picante la noche anterior y mucho brócoli vale entonces tonacho coge a una boa y se la pone así en lo que viene siendo el final de su tracto intestinal vale la boa se está escandalizando tío claro la boa está puesta así entonces en el encima de la boa nos sentamos un grupo de enanos y yo esto nacho suelta su furia anal por así decirlo furia anal tío la boa se infla tan rápido a una presión de 14.000 milibares de potencia vale que los enanos y yo salimos disparados para arriba y nos enganchamos en la cuerda y continuamos nuestro viaje que te parece como número me parece correcto pagarías por verlo verdad pero yo al final del número haría una eggfish porque esto siempre llama un eggfish bueno eso siempre es una cosa bonita no queríamos no queríamos incluir desnudos parciales pero bueno si el eggfish no es tan mal un eggfish se puede un eggfish se puede porque nunca se sabe hasta qué punto deja de ser el huevo para transformarse en codo y viceversa entonces bien me parece huevo o codo huevo o codo podemos hacer una sección que se llama huevo o codo tiene la verdad es que la textura la textura es bastante parecida y hay pelillos también entonces chincheto no no escucha eh voy a hacer una foto al codo y la voy a poner en twitter ahora mismo a ver si es huevo o codo tío bueno no que estamos con un mundo chiquito que se me ha dado ya vale 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 a ver bueno tenemos una persona humana mas que llamarla mas chino si paula muchas gracias de verdad por habernos atendido gracias a vosotros es la vegan paula exitos congelados paula eres muy maja bienvenido menor que 3 cheto ya nos veremos en la barcelona games world bien llupi te acercas y biences al oido megan la chocho loco soy la de la boa hola megan soy la de la boa hola megan soy la de la boa y ya esta con eso apaña me lo apunto madre dios adios hasta luego miran la foto y el perfil de esta manguerrean ee eso es de zaragoza ademas viva vegetta 720 perdon espera jajajajajajajajajajajajajaja jajajaja pero tio menla en directo ¿Que que? jajajajajajajaja perdon perdon el clonfish no me habia dado cuenta perdon pero por que jajajaja yo no lo se que lo tenia activado sin enterarme porque nos llama gente tan rara tio que hemos hecho nosotros por favor, ponte la otra vez ponte la tia vamos a hacerte por favor te vamos a atender con el clonfish pero solo un rato si si lo que tu quieras Te quedas 5 minutos, osea que tu mismo Venga A ver, espera ¿Ahora? Si Viva mundo chiquito OLE Dime, necesito, lo necesito Lo necesito si o si que digas Capitulurili, Capitulurulao, que yo no se que tiene mundo chiquito Cada dia me gusta mas Capitulurili, Capitulurulao Que yo no se que tiene mundo chiquito Que cada dia Me gusta mas Carmen de Mairena Ahí lo tiene Bueno, a ver, vamos a dejar Ay dios mio Vamos a ver Venga, venga, vamos a ver Bueno, dinos tu nombre porfavor Me llamo Julián, aunque me podeis llamar JB Que vosotros ya me conocéis de la Jowin Claro, claro, JB Bueno, Nacho se acuerda de mi Yo me acuerdo de todos Que por cierto te quiero felicitar por Jowin Porque estuvo muy chula Ay, muchas gracias Si señor Muchas gracias tio Entonces, Julián Eres de Zaragoza entiendo No, no, soy de Navarra Pero fui hasta Zaragoza Anda, Navarra es una gran tierra de nabos Bueno, da igual, el caso ¿Cuántos años tiene JB? 18 18 años ¿Y las cajas al día? Las cajas bien, no? Las cajas al día, la tarde y la noche Va adelantando trabajo Va adelantando trabajo para cuando sea mayor y no pueda con el Parkinson Bueno, que luego irá mejor Bueno, entonces Julián ¿Cuál es tu pregunta, pequeño JB? Yo quería preguntaros pues ¿Qué es lo mejor de hacer eventos como la Jowin para vosotros? El veros a vosotros Los ratitos Los ratitos con vosotros, estar allí Que os ponemos cara Nos ponéis cuerpo Normalmente, porque la vos ya la teníais Y... Y si, si, vamos Jeje, wellplay, a mi me encanta A mi me gusta mucho el eso El conoceros ahí y estar un ratito con vosotros ¿Eh? Que eso siempre mola Igual que es como radio chiquito ¿Vale? Que mantienes un rato así Pero en persona Pero en persona y mola mucho más Además, como tú ya me conoces en persona Sabrás que yo soy igual de idiota en persona Que en los vídeos Igual mucho más, eh Igual bastante más en persona, ¿verdad? Igual, igual No, pues no Pues madre mía, tú fíjate La gente que no me conoce en persona Está diciendo, pero madre mía ¿Pero esto qué es? Jeje, el zumbao este Los cojones Pues sí, queridos amiguitos Yo estoy más loco En persona Que en los vídeos Aquí, como Youtube me censura Me tengo que cortar las alas Los cojones Me censuran los cojones, efectivamente Oye, por cierto Eh, JB Sí Dime ¿Tú sabrías diferenciar un codo de un huevo, tío? ¿Un codo? Sí Pues supongo que sí En una foto ¿Codo o huevo? Yo te pongo una foto de mi codo Y tú serías capaz de decir Si esa foto es de un huevo mío O de un codo Eh, yo supongo que sí ¿Qué huevo tienes tú, pues? ¿Tú estás seguro de eso? Sí Si yo arrugo, si yo arrugo así un poquito la piel del codo Con cuatro pelos que tengo ahí en el codo ¿Tú estás seguro que serías capaz de...? Decir de diferenciar No creo que parezca un huevo Yo creo que un codo es bastante parecido un huevo Fíjate lo que te digo Es que estoy por hacerlo, eh Yo creo que no Sí Un codo, tú arrugas así un poco Es que me estoy haciendo aquí el arrugado Te lo ha hecho, te lo ha hecho No, no, está bien, está bien, está bien Bueno, pues eso Que... Eh... Que sí, Julián Que no reconoces ni de coña Yo te pongo una foto de mi codo Y te vas a creer que es una foto de mi huevo De hecho, no lo voy a hacer para evitar desmayo No te lo ha hecho, tío ¿Qué? ¿Qué pasa? Que soy mayor de edad Ah, claro Ahora que sí, claro ¿Qué pasa? ¿No le puedo mandar una foto de mi huevo? Bueno, no te voy a mandar una foto de mi huevo No, no No lo voy a hacer Viva la libertad No... No lo voy a hacer No te voy a mandar una foto de mi huevo Pero... Eh... Podría hacerlo Pero no lo voy a hacer Bueno, el caso, Julián ¿Cuál es tu pregunta? Ya la he hecho, la de la Jowin ¡Ah! Pero quiero hacer también una queja a Chincheto Hostias Jowin de 2015 Le pedí un saludo Y le dije Julián Jota B Y me dijo Que tenía el nombre de Whisky Y desde entonces me llaman Whisky Tío, es verdad Eres Julián JB Es que tienes el nombre de Whisky Tienes el nombre de Whisky Y desde entonces lo oyeron mis amigos y me dicen Whisky a veces Me cago en la leche Por culpa de Chincheto Me cago en la leche Bueno, oye, pues nada Julián, muchas gracias tío De verdad por... Queridísimo Julián, muchísimas gracias por tu llamada Por la llamada Acordarte de nosotros en este día tan frío Yo te ofrezco mi estufa Sí, tío, 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 tío ¡Hala! ¡Un saludo! ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Chau! ¡Ahí va! ¡Chau! 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 Madre mía ¡Que loco! ¡Chau! Madre mía ¡Like, favoritos, comentáis y nos vemos chicos! ¡Hasta luego! ¡Hasta mañana! ¡Olé!